¡Hola a todos! Soy Li. ¡Hola! Nosotros vivimos en México. Pero viajamos en China. A vacaciones viajamos a China. Sí. ¿Cuántos años tiene mis novios? Tenemos tres años de novios. ¡Tres años! Y el próximo año vamos a casarnos. ¡Vamos a casarnos! Nos vamos a casar en China para que la familia de Li esté ahí. Sí, un traje tradicional. Y hoy les compartimos un poco de nuestra vida sobre las cosas que tenemos en casa para comer. Sí, nuestras cosas que comemos normalmente y que nos gustan. ¡Esperamos que les guste! ¡Bye! Y estas son las cosas que tenemos en casa ahorita, que comemos usualmente. Hay alguna que es de Corea, alguna que es de China, alguna que es de Japón. Hay alguna que es producto hecho en América, pero igual de las mismas compañías asiáticas de comida. Entonces vamos a empezar, ¿vale? Con lo primero que voy a empezar es con los ya muy conocidos Hero Panda. Estos Hero Pandas son unas ricas galletitas. De aquí las pueden ver. Y estas son de fresa. En China, en Japón, bueno en Asia hay otros sabores más ricos. Mis favoritos de estos son de té verde. También hay poquis de té verde en varias partes en Asia. Les voy a enseñar estas que son las galletas de arroz. Son mis favoritas. Estas son dulces y estas son como más ensaladas. Me parece que esta es marca China o de Taiwan. Y esta me parece que venía en un paquetito de galletitas japonesas. De hecho ahí está, pueden ver qué es. Esta es otra de mis favoritas que vienen también en paquetes de seis, me parece. Que son como de ajonjolí. Están muy ricas y son muy buenas también para cualquier antojito. ¿Qué más? Ah, y estas son mis favoritas. Es también galleta de arroz con una alguita, como ya se las enseñé. Que están buenísimas y son muy, muy buenas para cualquier antojo. Lo bueno de estas es que no te engordan, te nutren muy bien y puedes aguantar un poquito más el hambre con este tipo de botanitas. Este nos lo regaló hoy uno de los amigos de Lee, que regresó de China. Es un pequeño mooncake para la celebración. De mooncake. ¡Oh, sí! Entonces lo comeremos hoy, no creo que aguantaremos más tiempo. Eso es lo que son los postres, bueno, snacks y cositas así. Ahora voy a ir con cosas como de comida, comida. Nosotros tenemos estas que son algas para hacer sushi. También hacemos sushi o hacemos onigiri. Bueno, yo los hago porque me gustan. Los hago rellenos de atún o rellenos de salmón. A veces los hago así nada más. Y los comemos con furikake. Este es furikake y este también es furikake. Lo ocupamos para acompañar el arroz. Sobre todo yo porque a Lee no le gusta tanto. Este es otro tipo de algas. Ahorita, de hecho, ya se va a acabar si bien lo comemos. Este es otro tipo de algas. Y estas algas normalmente nosotros las ocupamos para hacer sopa. O también luego se las ponemos a ramen. O las ocupamos para hacer sopa de huevo. Estas son unas de mis favoritas que son miso. Pero esta es instantánea, no es como la miso. Viene una miso en paquetes. Si tienen tiempo y hay alguna tienda por ahí por donde ustedes viven. Y les venden el paquete de miso grande. De preferencia compren esa porque es mucho mejor y les rinde más. Y es más rica. Yo siento que es más rica. Aunque bueno, ni modo. Esta tiene nuestros paquetes que viene la comida ya deshidratada. Y aquí está el miso. Entonces es muy fácil de hacer. Y es muy rica. Esta es de tofu frito. Habíamos comprado otro de cebollita. Y otro de alga. Y ya. Ya. Se están terminando. Esta es bueno. Yo creo que todo el mundo las conoce. Estas son como que en estilo coreano. Pero en realidad no son hechas en Corea. Estas están hechas en Estados Unidos. Pero está muy rica. Muy picosa. Si tienes problemas de pancita. Pues prepárate para sufrir. Ajaja. No. Este. Si pica mucho. Ahoritas más me gustan. Y estas son como que. Taporo Ichiban. Son también unas que nos gustan mucho. Ya había otras. Pero nos las terminamos. Porque somos consumidores de ramen todas las tardes. Y esta que también es muy buena. Yo adoro estas marcas de ramen. Sobre todo. Oteki tampoco tenemos. Pero esa también es muy buena. Y si la pueden probar. Si la pueden probar. Pruebenla. Es realmente. Realmente bueno. Y estos que los vamos a hacer. Los trajo también uno de los amigos de Lee de China. De su provincia. Estos tienen que hacer a vapor. Y adentro traen como rellenito de. Parece que de arroz. Entonces estas también son como que ya comida. Comida así. Como para hacerse. No snacks ni nada de eso. Ok. ¿Qué más? Déjenme ver. Aquí las salsas. Aquí hay una. Que esta. Este. La ocupamos para hacer mapo tofu. Y de hecho también comemos como bastante. Porque. Ay no sirve. Pero. Bueno. La salsa ya se va a terminar. Para cocinar. Y esta es una de las salsas que normalmente ocupamos. Tenemos otra. Especial para cocinar. Que es enorme. 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 Y es mejor que esta. Pero. Esta es la que pueden encontrar en México. Que les puede ayudar. Para cocinar. Porque. Hay diferentes tipos de soya. Para acompañar arroz. Para sushi roll. Para onigiri. Que es igual como para sushi roll. Oh. Está lloviendo. Y. Para cocinar. Y esta es una soya para cocinar. Lo último que les iba a enseñar. Ok. Este es té verde. Es té verde. Té verde. Té verde. Es muy bueno. Y. Yo les recomiendo. Aquí pueden ver. Hay diferentes presentaciones de té verde. Como en bolita. Como estos. O también hay. Este. Este también es en bolita. Se desenvuelve. Este yo diría que en realidad es té verde. No el té verde. Que luego nos venden en las bolsitas. Pero si quieren comprar en bolsitas. Y no encuentran. Les sugiero esta marca. Que es Dainstic. Esta marca es muy buena. Porque les voy a enseñar una de las bolsitas. Aunque ya hice mi té con el otro. No importa. Mañana me lo tomo. Les voy a enseñar una diferencia. Esta bolsita es muy diferente a las bolsitas que venden en el súper convencionales. Las bolsitas pequeñas que luego se venden en los supers. Realmente no tienen como mucho contenido a té. De hecho casi ni siquiera saben a té verde. Entonces. Si compran uno de estos o uno de estos. O hay otra marca muy famosa japonesa que se llama Yamamoto. Y yo creo que les va a durar mucho tiempo. Si no son tan aficionados como yo de té verde igual. Y les dura como. No sé. Dos meses a lo mejor. Así que creo que es todo lo que les iba a enseñar. Si. Eh. Es todo. Y espero que les guste el video. Ya fue muy largo. Y les mando muchos saludos. Uh. Muchos saludos. A tomar té verde. Té verde. Té verde. Aunque. Eh. Lino me deja tomar té verde en las noches. Porque no puedo dormir. Entonces. Lo. Que les recomiendo. Es tomarse su té verde. Después de comer. Y. Se van a encender mucho mejor. Vale. Los quiero. Les mando muchos besos. Bye bye. Y yo soy el ángel. Yo soy más ángel. Ja 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 ja.